Bueno, todo el mundo sabe que en el año 1970 el pueblo cedió un gobierno popular, un gobierno que iba a iniciar políticas de cambio en mi país para el mejoramiento de la situación de los trabajadores chilenos. Inmediatamente he elegido el compañero Salvador Allende, presidente de la República, la ultraderecha y los grupos imperialistas que allá tenían el control de la riqueza, de la industria chilena, de la minería y la madera, empezaron a conspirar contra este gobierno elegido por el pueblo. Luego ahí la primera cosa que hicieron fue matar al jefe del ejército, General Prat, y siguieron conspirando. Hasta el día 11 de septiembre en donde ya definitivamente los grupos fascistas, después de destruir el Palacio La Moneda, asesinar al presidente Allende, han tomado el poder una junta militar encabezada por los cuatro altos jefes del ejército armada, carabineros y aviación chilena. Inmediatamente se inició una persecución violenta contra los partidos populares, contra los dirigentes sindicales y contra cualquier individuo. Un hombre que hubiera tenido militancia en los partidos que eran las fuerzas de apoyo del gobierno. Testimonios como el que acabamos de escuchar, de tantas personas chilenas que tuvieron que emigrar debido a ese terrible golpe de estado militar en su país, desterrando a un gobierno democrático elegido por las mayorías, es una elección y es algo que tenemos que mantener constantemente fresco. No es porque haya ocurrido en otro país, o haya sido de 1970, que esas cuestiones no puedan seguir ocurriendo, porque lo más reciente fue a finales del 2019 en Bolivia. Y tenemos que recordar por eso, que la población, en lugar de estar sumergida en sus prejuicios, en sus complejos, debe toda esa gente de recordar que la política no se establece únicamente en base a ver quién te da más a ti que perteneces a una minoría, sino quién atiende a todo un país y a todo un pueblo, que eso es lo que hace que se alejen precisamente las necesidades en países donde hay riqueza y que solamente cae en unas manos. En México vivimos este cambio precisamente, y que se está notando probablemente tantas y tantas personas en este país y en otros, no se den cuenta, pero se están sembrando cosas muy buenas para el progreso, para el crecimiento y sobre todo para el estado de bienestar de tantas personas que conduciéndonos bajo el mismo régimen político, veremos cómo surgen los grandes frutos de lo que se está sembrando en este gobierno, verán ustedes en 15, 17 años en el futuro, porque las cosas se tienen que tomar con realismo, con madurez y objetividad. Pero ya muchas personas vienen recibiendo ese apoyo y que precisamente encara a que se estén debilitando los grupos del crimen organizado. Es un proceso paulatino, lento, pero que es un proceso que se tiene o se tenía ya que comenzar, igual en cualquier país de nuestra América Latina. El gobierno de México en aquel entonces, entre los gobiernos latinoamericanos, uno de los que desplegó una política de solidaridad notable, esa política que se implementó en aquel entonces, ahora hay que fijarnos cómo los conservadores neoliberales, de los partidos que pertenecen en México a esa lamentable ideología y de sus medios, son los que siguen queriendo presionar en un apoyo a ese país que está en Europa del Este y que ahora siguen satanizando al otro país llamado Rusia. ¿Cómo es posible que haya tanta hipocresía, entendiéndose que México siempre se ha manejado como un país neutral y que no se deben de aceptar ni apoyar esas causas, causas bastante irregulares, causas que son únicamente abusivas y proclamadas por unas cuantas cabezas, no por una mayoría? Allende, su muerte y los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, conmovieron fuertemente a la sociedad mexicana y contribuyeron a la nación que no fue masiva a las autoridades mexicanas, refrendaran su tradicional política de asilo y protección a perseguidos por razones ideológicas. Así, desde el Senado y de la visita que comenzó ayer el presidente chileno Gabriel Boric, esto fue lo que mencionó, además de mencionar otro punto, que también allá en Chile hay personas en la sociedad, así como uno, que se dedican a informarles allá en Chile y que han tomado inclusive hasta un acento mexicano para informar a la población, una población bien informada, una población que además recuerda la historia, no solamente de su país, sino también de otros, eso nos va a permitir cerrar el paso congruente y sensatamente a todas esas mentalidades que en el mundo lo único que los maneja es la ambición, el egoísmo y el poder. Escuchemos a Gabriel Boric hoy en el Senado mexicano. Pienso en la influencia que ha tenido instancias de nuevo tipo de cultura, como 31 Minutos. Hoy día los jóvenes mexicanos, los niños mexicanos me preguntaban por youtubers chilenos que yo no conocía. Hay un intercambio entre nuestros jóvenes que se da mucho más rápido. Hay jóvenes chilenos que hablan con acento mexicano, producto de la expansión de la cultura a través justamente de los youtubers. Pienso en el Fondo de Cultura Económica y el valiosísimo esfuerzo de divulgación cultural o en el muralismo mexicano y su influencia en Chile. Por cierto, en el rol que jugaron las y los exiliados que tras el golpe militar de 1973 vivieron esa entrañable solidaridad de los pueblos y se radicaron en esta patria siendo tan bien y tan generosamente acogidos, como puede dar cuenta nuestro senador José Miguel Insulza, que nos acompaña hoy. Cuando en nuestro país, hace 50 años, la democracia fue despojada a sangre y fuego, México no solo recibió a aquellos quienes fueron forzados y obligados a abandonar el país, entre ellos Tencha Allende, Tencha Busi, sino que hizo sistemáticos esfuerzos por el reconocimiento y condena internacional de las violaciones a los derechos humanos que sistemáticamente ocurrieron en nuestro país por casi 17 años. De esa experiencia internacional, nosotros hemos aprendido también que cuando se violan los derechos humanos en pueblos de América Latina, uno no puede callar. Y pienso y siento y palpita en nuestro corazón latinoamericano por eso, esa solidaridad que México tuvo en ese momento con nosotros. Por eso, valoramos ese apoyo representado de los miles de compatriotas que encontraron en México un refugio y que hicieron de esta patria su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!